... María tiene 25 años viviendo en la colonia Loma Dorada en Tonalá, a un lado de este canal lleno de basura y maleza que señala la ha causado muchos problemas. Pues si está mal, por ejemplo, ahorita en tiempo ya de calor, la pestilencia, ya llueve, pues se deslava, ya no es tanto, pero ahorita sí, hay ratos en que sí huele muy feo. Y pues sí, es infección para todos. El departamento de Paola también está a un lado del canal. Demasiado sucio, avientan basura, desperdicios, escombro, hay ratos que huele horrible y la verdad, o sea, van prometido venir a limpiarlo, venir a acomodarlo y es tiempo que no han hecho nada. Sí han dicho en el ayuntamiento que van a venir a limpiar y no hace nada. El canal está olvidado y eso ha provocado que personas en situación de calle se instalen a su alrededor. Hace poco hubo un desalojo de unas personas que vivían ahí, pero solamente limpiaron un área y la área del canal pues sigue igual. Sí afecta lamentablemente porque este cuando se llena de agua y llueve, empieza a tapar y empiezan a salir los residuos hasta afuera y da mal olor. Entonces, todas las personas que viven de aquel lado pues lamentablemente pues sufren mucho de mosquitos, de enguey. Este canal atraviesa la avenida Río Nilo y se ha convertido en un foco de infección para las viviendas y comercios que están a su alrededor. Toda la maleza y la basura que aquí se acumulan también han provocado incendios que ponen en riesgo el patrimonio de las familias que viven junto al canal. Con imágenes de Rael Robles, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.